Bienvenidos a este nuevo programa de firmes en la verdad hoy nuestro invitado está nada menos que en México él es Luis Enrique Delgado González es un chico de 25 años es de Guanajuato estudió diseño industrial y terminó la maestría de diseño de negocios y nos va a contar un poco su trayectoria y dónde trabaja y nos va a hablar de Take Me Back bueno pues sin más empezamos a hablar con Luis Enrique qué tal cómo estás hola qué tal a todos es un gusto saludarlos con mucha alegría y con mucha ilusión compartirles un poco de lo que venimos haciendo acá y sobre todo pues esta riqueza de sentirnos fraternos y de compartir la alegría de la fe muy bien Luis Enrique igualmente te digo mira cuéntanos un poco de este proyecto que habéis iniciado y de qué se trata Take Me Backers qué es Sí pues hace dos años en mayo bueno por estas fechas acabamos de celebrar el aniversario hace dos semanas teníamos la inquietud de hacer un encuentro de Pentecostés para jóvenes algo muy cotidiano muy ordinario acá en las de York en toda la iglesia este un encuentro así como renovado en el sentido de ofrecer una experiencia diferente a lo que siempre se ofrece en Pentecostés entonces estamos en el tiempo de la Paz como si menos imaginen y tenemos esta inquietud de una de una oferta diferente de eventos sobre todo orientada a captar la atención de jóvenes profesionistas en el grupo que hicimos somos un grupo de amigos que hemos caminado en promedio siete ocho nueve años en la fe hemos hecho una familia muy linda por una comunidad de una parroquia pertenecemos al grupo de jóvenes que más bien es como de adolescentes y en el ir caminando pues nos encontramos con esta realidad en nosotros mismos ya no había como una continuidad en la pastoral de jóvenes y ya lo que nos ofrecía tanto la iglesia y lo que disponíamos en tiempo ya no era lo mismo para estar como tantas actividades y tan frecuentemente en la parroquia así entonces al estar preparando este congreso de Pentecostés el señor nos va hablando en oración y nos va marcando un rumbo que no esperábamos lanzamos este primer evento llamado TecniVac y en realidad TecniVac solamente iba a ser este evento ya después nos dimos cuenta que pues era algo un llamado para algo más este primer evento se llama así congreso TecniVac revivando la esperanza como es lo que entonces se trata para empezar un congreso para reunir a los jóvenes los jóvenes pero no adolescentes jóvenes ya más adultos no jóvenes un poquito más adultos y más o menos la idea porque siendo muy sincero en ese momento no sabíamos lo que estábamos haciendo o sea platicamos de mil ideas de mil sueños de mil ideales y como todos los amigos somos de perfiles de carreras muy diferentes pero en realidad era decimos acá como una chistera de ideas este y lanzamos este primer primer evento con un staff y con todo muy bien pero la gran sorpresa que aquí es donde empieza la aventura bueno solamente quiero mencionar que este este nombre TecniVac se inspira en Jeremías 32 dice Jeremías hazme volver y volveré a ti TecniVac también es un hashtag muy utilizado en instagram ahorita por todos los viajeros entonces si alguien se va de vacaciones a donde sea a la playa a un pueblo mágico a un bosque a donde sea y meses después tiene fotos lindas para subir a redes sociales pone TecniVac to México TecniVac to lo que sea entonces por un rollo de marketing y también por esta palabra bíblica que el señor nos regaló en Jeremías le pusimos este nombre entonces sale este este primer evento y la gran sorpresa es que le hacemos la convocatoria por redes sociales y los primeros inscritos nosotros estamos en el mero centro del país los primeros inscritos son dos chicos de Monterrey que están a 10 horas de distancia y el evento inicialmente era para la parroquia y la región o sea aspiramos por mucho a gente de la diócesis ya gente de Monterrey después inscribe gente de Chiapas que está hasta el sur de México también como a 16 horas 12 horas entonces pues fue esa fue una una gran respuesta y sorpresa sobre todo a decir algo está pasando aquí que el señor quiere quiere decir quiere mostrarnos y pues a ver qué tal en el primer evento participaron tres expositores internacionales la verdad siendo muy sinceros los tres son amigos grandes que nos hicieron favor de venir uno de Miami uno de Costa Rica y una aquí del país eso lo teníais lo teníais perdona lo teníais anunciado ya cuando teníais organizado todo el evento vosotros decíais bueno vienen tres personalidades sí vale vale era era como como el anuncio y algo creo que en este programa tiene mucha fuerza mencionar es que pusimos mucho empeño en el tema de la comunicación o sea al ser un evento completamente nuevo no respaldado por una gran un gran movimiento o un gran una gran pastoral sino que era completamente inédito apostamos mucho por una comunicación muy atractiva una comunicación muy efectiva y sobre todo acá en el equipo hemos platicado siempre de la creatividad y la belleza como fuerza en la evangelización que si no nos metemos a este tema vamos a dejar de ser atractivos y novedosos para no sólo para los jóvenes en general para la iglesia entonces de alguna manera estas inscripciones de jóvenes de todo el país validaban esos esfuerzos es decir aquí es una prueba de que es posible seguir evangelizando y renovar la cara de nuestra iglesia a través de esfuerzos como este entonces cuando se cuando ya vivimos el evento una segunda sorpresa además de esta diversidad geográfica es una diversidad de carismas recibimos gente del renún christi del opus de de la renovación carismática entonces eso hizo muy enriquecedor el evento porque más que un evento súper catequético fue un evento de mucho diálogo y de mucho compartir hubo testimonios lindísimos la verdad también muy inesperados en temáticas vamos no para nada tibias ni nada pero en una línea digamos como un poco genérica y de repente había gente que decía sabes que este tema de volver a dios finalmente eso significa todo el proyecto volver a dios este tema de volver a dios es justo lo que necesito entonces esta parte también más allá de lo geográfico ahora en espiritual fue muy importante y fue muy gratificante ver al señor obrando a través de este proyecto dando respuesta como como te lo compartí ahorita es sinceramente a nosotros los que estábamos haciendo el servicio y también en cascada a todos estos chicos que se dieron la oportunidad de venir en este encuentro cuando terminamos nos dimos cuenta de tres vamos como inquietudes muy concretas y muy particulares que atender la nos enteramos de ellas no nos dimos cuenta de ellas porque los expositores desde su riqueza y su formación eso fue lo que vinieron a dar uno de ellos nos habló todo el tema muy a profundidad de la teoría del cuerpo la afectividad y la sexualidad en ser un tema que vocacionalmente todos teníamos así como ahí hay un tema importante y no resuelto hay un tema que me hizo formación que me hizo luz que me hizo claridad que me hizo esperanza que me hizo también redención entonces ahí hay un tema el segundo creo que fue de los más novedosos y es de los que tienen la técnica un poco más atractivo es el tema laboral y financiero que al igual que el tema afectivo y sexual es un tema también vocacional pero finalmente también es cómo voy construyéndome cómo voy avanzando en mi ejercicio profesional qué onda con el ahorro con la inversión con el diezmo este con mis planes que a nivel material también somos muy dados los jóvenes yo creo que todos a creer que dios no entra ahí creemos que en esta parte material y laboral pues basta con echarnos la bendición decimos en méxico y dale tuve haciendo tu camino tuve esforzándote tuve abriéndote paso pero en realidad creemos que jesús no tiene entrada en esta parte y claro que tiene entrada pues si es el señor de nuestra vida tiene que tener acceso a todo y la tercera parte que es la universal pues la parte espiritual como el refuerzo espiritual para estas dos la efectiva la laboral entonces como les platicaba estos tres pilares de formación en esta primera edición fueron experimentales más o menos tenemos unidad de que íbamos a dar eso pero los expositores y el mismo diálogo con los jóvenes que participaron validaron esta idea es decir esas tres necesidades si son muy concretas y si son líneas que podemos tomar de formación más allá de estar inventando el hilo negro creo que si podemos caminar sobre estas tres y vamos a hacer un aporte significativo de nuevo para nosotros y para estos jóvenes dos prácticamente ya en la acción en esta primera experiencia fue como nació el proyecto ahí mismo el señor a través de uno de los invitados nos han llamado bueno porque no se animan a hacer más ediciones de este evento en diferentes ciudades aquí tienen gente de todo el país porque no se lanzan a hacer una edición en monterrey en el norte en puebla en guadalajara y en el momento pues como buenos millenials dijimos claro que sí vamos a todo el país y vamos a hacer ya en la realidad es que pues no es nada fácil y entonces estuvimos prácticamente y prácticamente nueve meses encerraditos en la parroquia este equipo base que iniciamos haciendo oración en comunidad teníamos el anhelo de hacer grandes cosas pero ya en la práctica pues no sabíamos cómo cómo agarrar ese toro o sea no sabíamos cómo comenzar cómo formalizarlo cómo sistematizarlo y sobre todo que más gente pudiera tener acceso al servicio a través de técnica que no fuera solamente los mismos 12 este por todo el mundo sino que pues como san pablo y como todos los apóstoles que eso se fuera regando a otras partes el equipo de take me back vuestro empieza con 12 ahí el número no ha sido tan preciso porque el primer equipo era de un poquito más para este tiempo de electo divino algunos decidieron salir entonces hay por tiempos algunos salieron algunos entraron y más o menos si se estableció entre 10 12 personas el equipo base hasta la fecha y esos os dedicáis por lo pronto os ponéis a rezar en oración para ver cómo dios o se expresa a través de vuestra no si si fue un tiempo de oración específicamente a través de la lectura divina escuchar mucho la palabra confrontarnos con ella y ver pues justamente hacia dónde nos movía este proyecto que nació de él y sobre todo que diferencia de otros proyectos pastorales incluso empresariales o personales tenemos mucho está esta certeza de que viene de dios porque nadie de nosotros lo ha pensado como algo proyectado hacia la distancia o la grandeza sino que desde una necesidad nuestra fue pedirle al señor que nos diera una respuesta y la respuesta la en nuestras manos para nosotros ser la respuesta y al mismo tiempo ofrecerla entonces después de ese evento después de la oración que pasa si pues después de este tiempo estuvimos desde hace nueve meses tratando de discernir qué ciudad era la que seguía qué forma te vamos a ofrecer y todo este tipo de cosas sinceramente un poco más superficiales la palabra nos confrontó mucho y llegó un punto como de quiebre y de fractura en el que el señor nos hace vivir a nosotros en lo pequeño en lo íntimo en lo en lo anónimo de esos 12 en un salón parroquial o sea a la vista de nadie nos hace vivir un take me back espiritual profundo a eso lo queremos llamar nosotros el take me back se da de muchas formas el que dios te haga volver se puede dar en un día de confesión se puede dar en una echaristía lindísima que te dispongas se puede dar en retiro se puede dar en muchas circunstancias en ese hicimos un retirito pequeño después de sus nueve meses y a través de la palabra compartíamos yo acabo de vivir un take me back yo acabo de en este momento volver a dios aunque aquí he estado cada sábado yo he experimentado un take me back entonces nace de ese retiro la inspiración de hacer un campamento decíamos esta experiencia creo que ha sido valiosa esto que acabamos de vivir aquí este take me back a través de la palabra y lo que ya pasó en el congreso las tres líneas de acción creo que hay que profundizar las decíamos todos entonces surge esta inquietud de hacer un campamento y lo lanzamos en la semana santa del año pasado 2017 lanzamos el campamento otra vez temerosos otra vez con incertidumbre de las inscripciones del cupo de los gastos ya sabes todo lo que lo que humanamente a veces nos preocupa más que lo esencial entonces lanzamos el campamento y otra vez mismo patrón misma sorpresa misma confianza de nuestro señor gente de durango que está más lejos que monterrey está para acá en el norte para más lejos gente de aguas calientes de igual de todos lados otra vez y todos nos decían es que su comunicación su marketing está súper lindo yo quiero hacer parte de eso ya en la experiencia fue más profunda porque fue de cuatro días el congreso fue de dos y medio el campamento fue de cuatro días y entonces unimos los misterios de la pasión los misterios de los días santos a los tres pilares de técnica entonces vivíamos imagínate vivíamos el viacrucis el lavatorio de pies vivíamos el pésame a maría vivíamos la resurrección pero todo de alguna manera acoplado a las tres temáticas como vivimos una resurrección en el trabajo como morimos a nosotros en el tema afectivo como puedo encontrar el tema del amor y de la unidad del lavatorio desde mi espíritu entonces todo era un tema de mucha unidad de recoger tus piezas rotas y dejar que dios se reconstruyera la experiencia fue mucho más enriquecedora la verdad es que cada edición y cada experiencia ha sido como un pequeño hijito que ha dado un fruto particular este y no es por menospreciar los que han pasado pero siempre el señor ha sorprendido y siempre el señor ha ido dándonos cada vez más luces y más claridad de lo que nos está pidiendo entonces en este congreso en este campamento el primero todo se reafirma las tres líneas de acción que ahora ya no eran improvisadas sino que eran muy explícitas hablar de estos tres temas la publicidad también fue en esta dirección de convocar a un técnico afectivo un técnico laboral y un técnico espiritual volvamos a dios en estas tres áreas este se hace una amistad mucho más fraterna por supuesto o sea no es lo mismo compartir un foro que compartir cuatro días dormir con los chicos comer con los chicos reír cansarte llorar orar fue una experiencia mucho más enriquecedora conseguimos un lugar muy lindo con un lago con tirolesas con deportes extremos con la fogata entonces también hablando yo yo siempre trato de hablar mucho en este lenguaje hablando mercadológicamente hablando empresarialmente atrapamos al sector de los millennials con esta experiencia de deja todo la rutina del trabajo el estrés el cansancio y vamos cuatro días a la sierra al bosque eso eso es una una experiencia muy enriquecedora que abonó mucho al técnico personal de todos los que estuvimos ahí entonces con este campamento ya tenemos dos experiencias la primera el el congreso que a todos le llamamos con hashtag tnb por técnico tnb congres y ahora tenemos el tnb campo la segunda experiencia todo esto igual fuimos madurándolo orándolo tratamos de que siempre que salíamos a una experiencia pues volver a la oración del equipo base pero ahora en este congreso hubo gente que dijo yo me quiero integrar en esto yo quiero servir en técnica que puedo hacer entonces el patrón del segundo del primer año cumplido del campamento 1 a este tercero que acabamos de celebrar fue descubrir ahora que sigue en proceso tuvimos un segundo campamento en puebla en el verano el año pasado también muy reafirmante mismo patrón gente de muchos carismas gente de muchas ciudades cuántas personas suelen ir a estos campamentos al campamento por las dinámicas y por todo lo que tenemos tenemos un grupo limitado a 35 en el congreso recibimos 80 personas en la primera edición y en la segunda en el segundo campamento que fue noviembre del año pasado la línea del tiempo ha sido así primer congreso después primer campamento después segundo campamento después una carne asada que también fue una experiencia divertida que les platicaré y después cerramos el año con otra vez congreso que fue más como formativo y por providencia de dios hicimos la primera experiencia en costa rica en diciembre entonces ahora ahora tuvimos el tercer el tercer campamento esa semana santa y en esta línea del tiempo ha sido ir aumentando la familia y reafirmando pues la vocación de volver a dios decimos que son tres son tres técnicas primero es volver a ti mismo como ser dueño de ti mismo y recuperar tus piezas segundo es volver a dios cuando vuelves a ti puedes voltear la mirada a dios y el tercer técnico que es el más lindo es nuestra vocación a la santidad venimos del cielo entonces cuando termine nuestro tiempo aquí en la tierra el técnico supremo va a ser volver a la casa del padre oye y los que participan en los campamentos tienen un seguimiento después en su en el sitio donde ellos viven hay alguna unión con el tec con los demás técnico backers si en la primera en el primer campamento que fue este de platicado el año pasado salió una tercera experiencia y una cuarta fue la red de técnico backers de aquí viene este nombre medio extraño inventado los técnico backers justamente somos los jóvenes que estamos volviendo constantemente entonces nace esta red de técnico backers justamente con la intención de dar seguimiento y hacer un proceso de formación con todos estos jóvenes te voy a ser súper sincero es una alegría bien padre sentir el desafío y el llamado de jesús de seguir avanzando y descubriendo en esta necesidad pastoral acá en méxico muy pocos movimientos hay uno que se llama fe que es de familia educadora en la fe está el reino crístico a lo mejor lo conocen está más o menos el opus de ahí que tienen alguna forma un esquema para ofrecerle a los jóvenes adultos pero en general las diócesis la mayoría de los movimientos no tiene un esquema claro para esta pastoral la mayoría son pastorales de jóvenes y el brinco pastorales ya de matrimonio o de familia entonces aquí es como un salto de muerte yo me he hecho una frase ahora que la he compartido muy seguido la pastoral de jóvenes funciona y está vigente hasta que te cases hasta que te canses y entonces justamente este salto mortal de profesión y de toma de decisiones y de adaptación al mundo laboral y a la vida adulta muchos jóvenes nos perdemos en este momento entonces como te platicaba toda esa historia en realidad nunca nunca vislumbramos que esto iba a seguir más allá de aquel evento de pentecostés finalmente no fue de pentecostés fue algo más y ahorita justamente hace pues sí hace dos semanas que celebramos el aniversario iniciamos el equipo base un proceso de planeación pastoral y de innovación en el acompañamiento tenemos el gran desafío de la distancia porque todos estamos regados aquí en celaya habemos 12 máximo 15 técnico hackers en puebla tenemos 8 en guadalajara tenemos 5 en durango tenemos 2 en monterrey tenemos otros 2 y así tenemos gente como lucecitas en todo el país tenemos un grupo de whatsapp tenemos un grupo de facebook en el que estamos constantemente mandando relaciones tenemos una actividad que todo el primer domingo de mes tenemos la tnv más es otra experiencia es simplemente simple y sencillamente asistir a misa en donde quiera que estés y ofrecerla tu comunión por toda la red entonces es un pequeñito esfuerzo que nos ha dado un poco de consistencia en la intercesión para decir en lo que viene la formación en lo que estructuramos bien lo que viene no dejemos llorar y no dejemos de estar en contacto y no dejemos de anhelar este regreso constante estamos trabajando ya en formación ya con un asesor eclesiástico como sacerdote para justamente la estructura cursos el primero me imagino que será que enigmático después entraremos profundamente en la parte de la teología del cuerpo y tenemos un poco claro que queremos que la parte laboral sea la graduación después de reafirmar pues la fe para firmar después tu persona ahora sí apostólicamente comprendamos tu trabajo como tu vocación en el mundo y comprendamos que tu trabajo tu servicio y cómo te vas construyendo también materialmente también es una es un modo de santificar entonces esos son como las las formas que queremos ir estructurando esta formación y ahorita apenas estamos en eso acabamos de empezar te digo hace dos semanas y muy lindo porque ha sido un proceso de meternos a estudiar más la mayoría tenemos formación en estas áreas pero como independiente yo me formé en teología del cuerpo mi hermana en finanzas bíblicas algunos por sus movimientos tienen ya riqueza muy concreta en discernimiento en cuestiones particulares pero ahorita lo que queremos es poner todo en la canasta poner todo sobre la mesa y decir aquí está pues la riqueza que el señor nos ha dado construyamos algo nuevo desde uno para mí es muy importante desde uno la riqueza de la iglesia no queremos ser un movimiento nuevo que atrape o que cautive en un solo carisma nuevo y particular y exclusivo nada de eso queremos tomar la riqueza de la iglesia porque hay gente que es excelente para la contemplación hay gente que es excelente en la alabanza hay gente que es excelente en la prédica en la catequesis en el servicio muy anónimo y hay gente también que para mí son el tesoro más grande que apenas se conoció al señor a través de tecni back entonces cerrar como la las filas a decir vamos a hacer esto esto y esto nada más ahí me parece contrario a como el señor sembró esta obra si el señor lo sembró en la diversidad creo que la unidad de la diversidad es como el carisma que están haciendo en tecni back entonces eso es más súper importante y si vemos la prioridad de la formación y la continuidad para fortalecer ese llamado a vivir un tecni back así bien constante todos los días y bueno luís enrique me estás atrapando en tecni back vamos a ver esto nos quedan tres minutos me gustaría como te estamos viendo de todo te va a ver gente de todas partes no solamente de méxico sino de europa qué querrías decirle a lo que nos estén viendo que son de otros países tienen posibilidad de ponerse en contacto con tecni back hay eso que qué tipo o sea el sacerdote que os dirige es el párroco vuestro habéis tenido que buscarlo fuera tuvimos que buscarlo fuera este es el encargado de educación y cultura aquí en la diócesis no es como está nuestro párroco pero pero si nos está apoyando ahí fuertemente que le diría los jóvenes pues mira tenemos una gran oportunidad viene panamá en enero ahí vamos a estar gracias a dios si alguien tiene oportunidad de la gente que nos está viendo de estar ahí síganos en redes sociales sobre todo la cuenta de instagram es la más activa nos encuentran como tecni back pero junto y le agregan e rs que es técnico que es ahí vamos a estar publicando los días que vamos a estar en la feria vocacional los lugares donde vamos a estar participando vamos un grupo pequeño no vamos toda la red en la red ahorita somos alrededor de 280 jóvenes de las ediciones que hemos tenido ya jóvenes mexicanos y también de costa rica entonces ahorita llevamos presencia en dos países si dios permite que esto llegue a otros lados que se haga su voluntad está panamá ahí podemos encontrarnos queremos incursionar fuerte en la evangelización con las comunicaciones y las redes sociales porque sabemos que no toda la gente podrá venir a un campamento a un congreso a través de lo virtual podemos ir sembrando más hasta esta llamada a volver a dios pues ahí estamos estamos generando ahorita blogs tratamos de mantener activas las redes sociales con testimonios de los chicos con invitaciones como esta de la misa mensual tenemos ya un ministerio de intercesión un ministerio de creatividad que están creando iniciativas para que esto llegue no sólo a lo presencial sino como a todos los que puedan en otros lados y de verdad que al menos de manera personal completamente abierto a donde el señor nos llame está esta invitación a costa rica fue así por una invitación a dar un taller de comunicación y se propuso usted de hagamos un técnico en costa rica y sembremos está esta obra ya y ahí vamos suena o suena como muy fabuloso pero en realidad apenas estamos sembrando y si alguien que nos esté viendo dice sabes que me gustaría conocer el proyecto pastoral y de formación y hacerlo acá en mi país pues con todo gusto sea que vayamos o sea que asesoremos nada más pero de cualquier manera estamos abiertos a seguir construyendo y sobre todo con la gran alegría y satisfacción de que vemos que es de dios es la premisa más importante dios va por delante manejando este barco y a donde él quiera sembrarlo pues él lo llevará luis enrique muchísimas gracias y os seguiremos y muchas gracias a ustedes por este espacio y que dios los bendiga igualmente que dios te bendiga luis enrique gracias queridos oyentes esta idea tan novedosa tan enriquecedora tan actual y que es verdad que rellena una laguna que hay quizá en la iglesia de la que todos formamos parte que es estos jóvenes adultos profesionales que importan tanto en la sociedad y que como dice él parece que no tienen un apoyo o que no tienen una vivencia fuerte de fe cuando si la pueden tener y pues unidos se fortalecen se ayudan se impulsan y es verdad que no estamos perdidos que en todas las edades somos iglesia dios está en nosotros y tenemos cosas que aportar hasta el próximo programa gracias y Gracias.